Y ahora, si me estoy teniendo un minutito más, para ver si podemos realizar alguna otra nota, ya que me paro ahí, que me paro, 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 que me paro. Marcelo Barrojo, María Marcia. Muchas gracias. No se pudo ser como ahora, el año pasado, verdad? No, no, el año pasado, bueno, estábamos peor, así que no lo quisimos. Marcelo, y te toca presidir el cuerpo activo en un momento muy especial, en este momento de pandemia, donde me imagino que los recaudos y los protocolos son totalmente distintos a lo que en toda tu carrera tuviste, ¿no? Es muy difícil. Ya te digo, el año pasado cuando empezó todo esto fue mucho más difícil, porque tuvimos que dividir el cuerpo por guardia, acostumbrado a que en una salida salíamos todos, salíamos por guardia. Bueno, estaba la guardia 1, bueno, ellos son los que se hacían cargo de todo y apoyo a la guardia 2 en caso de hacer algo mucho más grande. Por suerte la pasamos bien, pasamos bien en el sentido de que no tuvimos cosas grandes, graves, pero era muy difícil estar acostumbrado a ir a un siniestro con un ejemplo, en el lugar, 17 bomberos y estar trabajando con 10, por ejemplo, son 7 bomberos menos, se siente. Y aparte, bueno, el cuidado que teníamos que tener, más de eso, bueno, las secciones, las capacitaciones, estábamos todos restringidos. Sí hacíamos la reunión por Zoom, que no es lo mismo, pero bueno, al menos estábamos un poco más en contacto. Encontrarme a lo mejor con bomberos que hacía un mes, dos meses que no lo encontraban, que no nos veíamos y contármelo una cosa. No, fue una cosa bastante difícil para todos los cuarteles, ¿no? ¿Eso ya volvió a la normalidad, Marci? Nosotros ya volvimos a la normalidad más o menos en febrero. En febrero volvimos a la normalidad. Seguimos todavía en normal, la semana pasada cortamos lo que es las reuniones, no las estamos haciendo por Zoom. Este jueves la vamos a hacer por Zoom, bueno, vamos a decir el jueves que viene podemos volver a la normalidad. Dependerá mucho, obviamente, de la situación del país y sobre todo de Capitán Sarmiento, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver. Puede ser que podamos volver a la normalidad. Marcelo, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. La palabra de Marcelo Barroso. La tenemos a Marta Borrás también, si nos corremos un poquitito. Un poquito, Marta. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Feliz. Bueno, Marta, un día muy especial para usted que ha mamado esta institución durante tantos años, que lo ha tenido Aroldo como presidente, lo tuvo Alejandro como jefe del cuerpo, como presidente de la institución y tiene los nietos también adentro del cuerpo aquí. Tengo los nietos, sí. Y hemos formado parte de la Federación de Bomberos con Aroldo. Él fue tesorero hasta el día que falleció de la federación. Yo estuve de presidenta del Consejo de Honor, secretaria, y siempre asistíamos a todos los eventos, ahora ya la edad y la situación económica y no se hace más eso, pero se sigue trabajando. Yo me jubilé en el 90 y entré a la Comisión de Bomberos, así que estoy... Estamos hablando de más de 30 años. Marta, ¿qué se le dice a los chicos que quieren ser bomberos, que ven a nuestros héroes? ¿Y qué se les dice? ¿Se los motiva para que...? No, yo pienso que... Yo hoy escuchaba cuando les preguntaban en la radio qué los había llevado a ser bomberos, yo digo que ya es algo que desde chicos, así como hay chicos que dicen que quieren ser policía, no sé por qué, si es el uniforme o qué sé yo, pero después se forman ahí, ven cómo es la institución, cómo es la conducta de los que deben estar ahí, que hay un consejo de honor que los juzga si hacen alguna cosa mal, y yo creo que eso es, eso es algo que se lleva adentro, no sé. Yo, para mí, es mi familia, yo siempre digo, es parte de mi familia los bomberos porque tengo verdaderamente a toda la familia, ¿no es cierto? Y yo sé que alguien me tilda a veces, no sé si respectivamente, pero a mí, para mí es un honor, me dicen la bombera, porque soy la única mujer que estoy, pero yo estoy encantada y orgullosa de que me llamen así. Y orgullosa, me imagino, Marta, también de todo lo que se ha logrado en todos estos años, como institución, ¿no? Aroldo estuvo desde el principio y yo me acuerdo de pedirle al pueblo que nos dejaran las botellas, porque antes no había subsidio provincial, ni municipal, ni nacional, era todo a pulmón, ¿no es cierto? Todo lo que se hacía era pulmón, así que recogían las botellas todos los sábados para venderlas, se atendió la entrada del bañario, los chicos, la comisión atendía la entrada y los chicos se ocupaban de mantener la higiene de los baños, así que se pueden imaginar. Pero bueno, se hacía todo, me parece, con amor a la institución y bueno, y ya estamos, orgullosos de todo lo que tenemos y orgullosos del cuerpo, porque cada uno de los chicos son una maravilla. ¿Hubo momentos difíciles, Marta? Sí, hubo momentos difíciles, los hemos pasado todos en el devenir de los años, ustedes también han pasado, se han dado cuenta que ha habido épocas que fue difícil, pero bueno, se luchó, se... qué sé yo, siempre nos ayudó el pueblo, eso es lo que tenemos que decir. Marta, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y muy agradecidos por acompañarnos en este día. Gracias. Gracias.